El Súper Loco El Interruptor está loco Y lo llamamos así Hay cosas muy extrañas Hoy Pluto Gato es... ¡Miau, miau! ¡Oh! Hay cosas que son locas En el piso flores hay Hay patitos en el aire hoy ¡Mua, mua, mua, mua! Sí, el interruptor está loco Hay cosas por todas partes Si no lo logramos apagar No voy a poder leer mi libro hoy